Muy buenos días, hoy estamos vibrando con el humano entonado. Esta vibración nos habla de la importancia que es respetar el libre albedrío. Cada quien siempre elige y no podemos estar juzgando a los demás y tampoco que actúen como nosotros queremos. Hay que aceptar con humildad. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, hoy vas a sentirte con más impulso a nivel profesional. Quieres desarrollarte, tienes las herramientas, no pierdas la calma y no tengas miedo. Leo, este es un día para hacer las cosas diferente, para salir de los pensamientos lineales y limitantes. Tú tienes un gran poder de proyección, hoy utilízalo al máximo. Sagitario, te vas a sentir más motivado a empezar a ahorrar, a tener un guardadito que te va a servir para ir a algún lugar especial, a disfrutar con tu familia, con tu pareja. Así que ahorra, que eso te va a dar grandes beneficios. Para los signos de tierra. Tauro, este es un gran día para que conectes con algo superior, con algo que te eleve, que te haga sentir vivo. Tú sabes que existe una fuente inagotable de luz, conéctate ahí. Virgo, no dudes de tus capacidades creativas. Hoy tienes mucho para dar y mucho para ofrecer. Comparte qué es lo que tú quieres, pon tus ideas a que los demás las escuchen. Eso va a ser tu misión el día de hoy. Capricornio, la luna está transitando tu signo. Te abre la sensibilidad y nos encanta a todos, porque te vuelves más susceptible. Lo único que trata de no enojarte o querer hacer las cosas a tu forma y medida. Para los signos de aire. Géminis, hoy te vas a sentir más perceptivo y también con ganas de disfrutar y gozar a la pareja a nivel sexual. Va a haber muchas sorpresas y mucho romance, así que gózalo al máximo. Libra, hoy vas a sentirte más hogareño, con ganas de disfrutar a la familia. Y está bien porque tú sabes que esas son las bases, lo que más te conecta, lo que más te da. Ese es el poder que tienes que desarrollar el día de hoy, la conexión con la familia. Acuario, no te sientas mal si no se están dando al tiempo acelerado que tú quieres esos proyectos a nivel laboral. Tienes que tener paciencia y saber que todo llega en su momento justo. Para los signos de agua. Cáncer, hoy te vas a sentir más romántico, pero también más quiquilloso con tu pareja. Quizás vas a estar como demandando más cosas. Te recomiendo mejor que prepares una rica cena, prendas unas velas y apapaches a los tuyos, que es lo que más necesitas. Scorpio, hoy vas a ser mucho más directo y conciso en cómo te comunicas con tu ambiente cercano. Está bien que pongas reglas y límites para que te puedas sentir mejor y más alineado. Pisces, este es un gran día para compartir con tus amigos, para que te escuchen. ¿Por qué? Porque la luna está transitando tu casa a 11 y esto te va a dar un poder de proyección muy grande y no te vas a poder ocultar. Que puedas gozar este día al máximo. Te mereces ser feliz. Conecta con ese sentimiento y sonríe. Es gratis. Que tengas un día mágico. Sat Nam. Sale el sol. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.